... Tren, adjudicarán la extensión del servicio hasta Oro Verde. Lo anunció el presidente de Trenes Argentinos en la inauguración de la puesta en valor de la estación del ferrocarril de Paraná. Se hará una inspección de vías, adjudicarán trenes de trocha media y llegaremos a Oro Verde, señaló. Accidente en Almafuerte, madre e hijo heridos en choque, secuestraron el tercer auto involucrado tras tareas investigativas y gracias a los registros de cámaras de seguridad, el rodado blanco fue localizado, pero no se reportaron detenciones tras el operativo. Caso Julieta Riera, convocan a nueva marcha mientras esperan resolución del Superior Tribunal de Justicia. Pedimos que no olviden de Julieta e instamos a nuestra justicia a que se pronuncie sobre este caso, insistió la creyente del 11. El STJ debe resolver sobre la impugnación del fallo que condenó a Criste. Un entrerriano construyó con fósforos réplicas de la Torre de Pisa y Eiffel. Jorge Luis Rojas terminó la Torre Eiffel en dos meses, pero le llevó ocho años también, hizo una réplica de la Torre de Pisa. Ahora ambas obras de la artista oriunda de Concepción del Uruguay se encuentran exhibidas en esa ciudad. Patronato, Copa Libertadores, así será la venta de entradas para el partido en el Grela. El Club Rojinegro anunció los detalles de la venta de entradas para el segundo partido de Patronato en su estadio. Será frente a Olimpia de Paraguay. Precios, días y horarios en esta edición de Noticias. Si bien está estipulado hay un nuevo golpe al bolsillo, ¿subieron los combustibles? 4% incrementó las tarifas, las estaciones de servicio. Esto es a partir de un convenio que se llegó por parte del Gobierno Nacional con las petroleras. Hasta agosto se va a ir incrementando mes a mes un 4%. Cada 15 de mes o 17 en este caso, en el día de hoy, se dio el incremento de las tarifas de combustibles. YEL y YPF fueron las estaciones que en el día de hoy empezaron la jornada con nuevas tarifas. Sí, desde la cero hora arrancó como todas las veces que ha habido aumento con los porcentajes convenidos. Esperemos que siga así. Aproximadamente es del 4%. Exactamente te diría, exactamente, casi exactamente. Y así va a ser progresivamente hasta el mes de agosto. Bueno, por eso, lo que se convirtió el mes pasado fue un sendero de aumento de 4% mensual en 5 tramos, 5 tramos del 4%. La gente sigue cargando como todos los días, por supuesto, tiene que llegar al trabajo, cumplir con sus obligaciones. Igual, por más que aumente va a tener que echar igual. Eso venía diciendo. Sí. Usa la moto para trabajar. Sí. 4% es el aumento. Que aumenta, va a aumentar igual. Fija en el valor del combustible o directamente viene y carga. Vengo y cargo, no. Carga por litro o carga por cantidad de plata? Cantidad de plata. Por ejemplo, ahora cuánto le vamos a echar a la moto? 500. 500. ¿Cuánto anda la moto por 500 pesos? No, no mucho, así que sí, tiene que hacer muchas cosas. Habitualmente, ¿cuántos días a la semana carga? Una vez por semana casi. Una vez a la semana anda. Tiene que echarle 2.000 pesos. Así que al mes son como 8.000. Sí. ¿Sabías? No, no sabía nada. ¿Te estás enterando ahora? Ahora me estoy enterando. ¿Cargas seguido nafta? Sí, es útil. Hay que echarle nafta al vehículo, si no, no andamos. Hay que andar. ¿Cargas lo mismo? ¿Cargas menos? Nada, nada. Se nota en el precio nada más, pero el vehículo va a cargar siempre lo mismo. Bueno, ¿qué opinión te merece el aumento? Está complicada la cosa. Hay fiesta en el anfiteatro de la ciudad de Paraná. Se están desarrollando los Juegos Universitarios Argentinos. Tiago Romero, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches para vos. Un gran saludo para todos los televidentes. Así es, continúan los festejos en el marco de los Juegos Argentinos Universitarios con todos los estudiantes de festejo desde las 18 horas, con batallas de freestyle que se realizaron, con bandas de música en vivo. Ahora los estudiantes están cenando, ya están por culminar los festejos. Vamos a hablar con alguno de ellos, si te parece, Sebastián. Lógicamente, muy contentos. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Nombre? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿De qué universidad? De la Universidad de Antónimo Andrés Río. ¿Fútbol? Fútbol, sí, fútbol. ¿Qué tal, cómo les fue? Bien, ganamos el primero, empatamos y perdimos el tercero. Ah, ni bueno. ¿Y qué tal la experiencia? No, la verdad que por primera vez es muy linda la experiencia. Venir acá para nada. Y con todo mi compañero a la universidad es muy lindo, la verdad. ¿Es la primera vez que participan? No, ya vinieron anteriormente y ganaron, pero yo soy la primera vez que vengo. Bien. ¿Qué tal el equipo? ¿Cómo la pasaron? Nada, la pasamos de 10, la verdad que sí. Ahí están todos los compañeros. Vean todos, ahora les vamos a ir a preguntar, ¿eh? A ver, a ver, vengan, vengan. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Vengan por acá. ¿Cómo, estamos re bien? ¿Todo bien? ¿De dónde son? De Gualeguay, Entre Ríos, de la Water. Qué bueno. ¿Cómo la han pasado? Pero re bien, re bien. Muy lindo todo, muy linda experiencia. Y somos los últimos campeones, pero esta vez no tuvimos suerte. Ah, bueno, pero todavía se recuerda a la última. Sí, sí, más vale, más vale. ¿Quién juega la final mañana? No, no sé, no estamos enterados de nada. Bien. ¿Y ustedes continúan? ¿Se quedan hoy a la noche? Sí, sí, nos quedamos. Y mañana no iremos. Tengo que esperar que jueguen las mujeres también de fútbol. Ah, bien. Sí, sí. ¿Al fetejito a la noche? Al fetejito, vamos la peña acá con la banda. Así que, bueno, pasarla bien. Pasarla bien siempre, ¿eh? Está bueno que se pueda combinar deporte, universidad, grupo de amigos, ¿no? Sí, sí. Aparte, conocé gente de otro lado. Nosotros conocimos cordobeses, cordobesas. Sí. Así que, bueno. Ah, nombre, Tomás, también. Está bien. Asadito, Corderito. Todo. ¡Eh! La banda de Gualeguay, contento. Exactamente. En este caso, vinieron a jugar el fútbol, la disciplina de fútbol. Vamos a seguir hablando por acá. A ver, buenas noches. Estamos en vivo para el once. ¿Cómo andan? ¿Nombre? Muy bien, Pablo. ¿Cómo la están pasando? La estamos pasando ahora acá con todos los chicos de Rafaela. ¿Rafaela? ¿Universidad de Rafaela? Universidad Nacional de Rafaela, sí. ¿Qué carrera? Administración y gestión de la información. Qué bueno. ¿Qué les pareció la experiencia? ¿En qué disciplina se desarrollaron? Y nosotros somos el equipo de fútbol. Después mal. A ver, ¿cómo es la verdad, no? No, no. No fue re bien. Comparado con el año pasado, una progresión bastante buena. ¿Y en qué disciplina? Gracias al arquero. El arquero. El arquero. El arquero. De una mano. Bastantes manos. El arquero del año pasado dio mucho que desear. ¿Qué tal la experiencia? ¿Compartir con otras universidades, con otras delegaciones? No, estuvo bueno. No estuvimos mucho con otras universidades. Solo con la de Córdoba era, que coincidíamos en el salón donde comíamos. Y poco más. Pero no, muy bueno. Los chicos, re buena banda todos, así que una más. ¿Conocían Paraná? Sí. Del año pasado que vinimos también a lo jugar y de venir de paseo. Bien. ¿Y la Facu qué tal? Bien. Al día. Al día, bien. Al día, al día. De los pocos de acá, creo yo. Ah, sí, el alumno ejemplar. Ponele. Ponele. Bueno, que la pasen bien, gracias. Muchas gracias a vos. Seguimos conociendo las distintas delegaciones. Vamos a hablar. A ver, un segundito. Estamos en vivo para el once. ¿Cómo va? A ver, bueno, no hay problema. Seguimos hablando. A ver, por acá, ¿cómo andan? Estamos en vivo para el once. ¿Nombre por acá? ¿Nombre? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? Bien. ¿En qué disciplina jugaron? Yo jugué en básquet 3x3. Ay, qué bueno. ¿Cómo le fue? Y yo también. Perdimos todo. Perdimos todo, pero bueno, se jugó bien. Perdimos todo. ¿Cómo la pasaron? Genial, re bien todo, por suerte. ¿Se quedan hasta mañana? Sí, hasta la mañana, al mediodía. Después nos vamos. ¿Ya han participado de otra edición? No, es la primera vez. ¿En mi parte sí, la primera vez? ¿Y incentiva para poder seguir viniendo? Obvio, hay que seguir viniendo, así que nada, el año que viene vamos a venir seguramente. ¿Qué te parece la universidad pública? Genial, un derecho, así que nada, hay que aprovecharlo. Las privadas me hay, pero bueno, hay que aprovechar la universidad pública. Muchísimas gracias, que sigan disfrutando. Gracias a vos. Este es el panorama, estamos en la zona superior del anfiteatro Sebastián, y están culminando las gildas en este momento con todo un panorama de festejo de los estudiantes. Así que de esta manera nos despedimos desde el móvil. Muchísimas gracias, retomamos el contacto en esta fiesta que se vive en el anfiteatro para todos los estudiantes universitarios. Están por culminar todo el show de Gilda, bailantas de aquí de Paraná, con la participación en el baile de todos los estudiantes. ¡Escuchamos cómo disfrutan! ¡Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés! ¡Fíjate, compadre, la jadera de la abuela Salomé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fíjate a usted como la ve! ¡A ver, a ver esa abuelita! ¡Tranquilo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ahí va! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Compadre Juan, como la ve! ¡Cómo se mueve sabrosa esta abuela Salomé! ¡Compadre Juan, como la ve! ¡Cómo se amane esta abuela para mover los pies! ¡Compadre Juan, como la ve! ¡Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés! ¡Compadre Juan, como la ve! ¡Fíjate, compadre, la jadera de la abuela Salomé! ¡Compadre Juan, como la ve! ¡Ay, ay, ay, ay! Compadre Juan, ¿cómo la ves? Gildas, en el anfiteatro. Cinco minutos faltan para llegar a las nueve de la noche y ahora es momento de tomar contacto con nuestro móvil. Allí está Estela Díaz de Ibar con un tema que tiene que ver con la ley de parto respetado y un fallo que marca un antes y un después en la provincia de Entre Ríos respecto de esta ley. Estela, adelante. Buenas noches. Muchísimas gracias y un caso, atención, en el cual el Superior Tribunal de Justicia, propiamente la Sala Civil, ha fallado con perspectiva de género ante un caso de mala praxis. Estamos buscando la palabra, la voz, la experiencia laboral del doctor interviniente, en este caso Laureano Ríos. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la nota. Bueno, ¿qué ha pasado y cuándo? Bueno, recientemente el Superior Tribunal dictó un fallo. Creemos con mucho para analizar porque ha aplicado justamente leyes de perspectiva de género, cosa que es novedosa para este tipo de causas relativas a daños y perjuicios en lo que es una praxis médica. Teniendo en cuenta tratados internacionales y demás, dispuso cazar una sentencia de Cámara que había rechazado la demanda y hacer lugar a la misma, dando la vuelta, a los efectos que tanto las Cámaras civiles como tribunales de primera instancia tengan presente la ley de perspectiva de género para proteger los derechos tanto del niño por nacer como por la madre también en ese proceso de parto. Para poder comprender un poquito en lenguaje sencillo para la audiencia de la ONCE TV, ¿qué pasó con la señora parturienta? Bueno, la señora al momento de ser atendida en el parto tuvo producto de omisiones médicas de médicos de trayectoria reconocida en la ciudad de Paraná y una clínica también conocida aquí. Fue atendida por una médica partera, una obstetra y el médico ginecólogo que no atendieron con los cuidados suficientes al menor de edad y a la mujer lo que significó un daño gravísimo y severo para el menor por nacer y la mujer. Entonces el Superior Tribunal, luego de haber obtenido dos fallos digamos que no contemplaron esa situación debidamente y así lo consideramos, dieron vuelta la sentencia considerando que por no haberse tenido en cuenta leyes de perspectiva de género ante la vulnerabilidad de la mujer y el nene por nacer debían rever la decisión y dictar un fallo con forma de derecho para que se tengan en cuenta los derechos del nene y de la mujer al momento del parto. ¿Esta criatura hoy día tiene 11 años, doctor? Sí, tiene 11 años y bueno, producto de justamente esta mala praxis ha sufrido severos daños en su salud. Bueno, que son irreversibles, ¿no? Daños cerebrales. Sí, lamentablemente tiene daños cerebrales muy pronunciados, tiene daños cerebrales en su cerebro, en sus riñones. Necesita de una silla de ruedas constante. Sí, no puede hablar, tiene un daño madurativo importante, es decir, es un nene que necesita atención permanente 24 horas. ¿Ustedes consideran importante una acción civil y no penal también? En su momento sí consideró, y por eso fuimos por la acción civil, los padres en ese momento, imagínense la convulsión de haber sufrido con el primer embarazo, semejante daño, digamos, en la estructura familiar, es algo que afectó severamente a la familia, al núcleo familiar. ¿Ellos son de Paraná? Son de Paraná, sí. Y bueno, no fue fácil llevar adelante este tipo de causas porque cuando uno litiga ante estas situaciones, debe reconstruir una situación que muchas veces es muy difícil reconstruirla en el estado de situación y de hecho en el momento. Es muy difícil llevar adelante un proceso donde, por ejemplo, la historia clínica como en este caso no estaba completa. Entonces, se hizo lo que consideramos más adecuado para resguardar los derechos de las partes, digamos, en este caso de la mujer, del niño y del padre acá presente. ¿Y van por un resarcimiento económico también? ¿De eso se trataría también? Es un juicio de daño y prejuicio. Lo que se busca con este juicio es la reparación del daño en la medida de lo posible, que es lo que establece el sistema judicial, es decir, la reparación económica para que el nene pueda tener en la medida de lo posible la mejor comodidad que tiene. Muchas gracias, doctor. Por favor, a ustedes. El doctor Laureano Ríos entonces pasaba por las cámaras del 11 TV contando esta novedad de un fallo con perspectiva de género. Adelante. Gracias, Estela. Hasta luego. 21 horas en punto en la República Argentina. Momento de hacer la primera pausa en esta edición de Noticias. Ya venimos. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación del 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet, buscá en la Play Store de tu móvil, el 11. Instalive. Disfruta toda la programación en vivo en alta definición, como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de el11.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver el 11, estés donde estés, siempre. Avanzamos en la calidad de nuestros remontes. Avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos. Gross. Calidad que avanza. Accede a tu próximo cero kilómetro con Renault Equip Entre Ríos. La cuota más baja del mercado. Llave por llave. Usados todas las marcas. Nueva dirección. Almafuerte 281. Renault Equip. Tenemos en stock todas las líneas de sanitarios Roca. Monocomandos peiranos de cocina a partir de 14.690. Tanques de agua Rotoplast. Garantías de por vida. Amplio stock. Cerámicos Pelegrin. En Chavo de 735. Y Showroom. Acceso Norte Paraná. Disfruta de la mejor cartelera. Lunes, 2x1 en entradas. Martes y miércoles. Precios rebajados. Y vos, todavía, ¿no veniste al cine? Para informarse, los entrerrianos eligen uno. Uno. Innovación a diario. Librería, técnica al profesional, taller gráfico, impresión láser color, copias de planos. Librería comercial. Trabajamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Trae tu idea. Hacemos tu mejor diseño. Atención personalizada. Horario corrido. Te esperamos. En nuestra esquina tradicional Alem y 9 de julio. La Pedrera Santa Fe. Ahora en Paraná. Con el mejor precio. Revestimientos. Lajas. Adoquines. Piedras ornamentales para jardines. Horario corrido de 9 a 15 horas. Envíos sin cargo. La Pedrera. Acceso Norte y Londero. Paraná. Andás a pie. Vas caminando. Cruza seguro. Hacelo siempre por las esquinas o las sendas peatonales. Respetá los semáforos. Y si vas en algún vehículo, recordá. La prioridad es siempre del peatón. Nos respetamos. Municipalidad de Paraná. Disfruta el verano. Conectate a la internet más rápida y a la mejor grilla en TV digital con Giga Red. Y con Espacio Giga podés acceder a la mejor programación online. Ingresá a www.gigarred.com.ar y refrescate con Giga Red. Farmacia Moderna. En la esquina de siempre. Peatonal y Alem. Trar todas las líneas de dermocosmética en el único dermacenter de la ciudad. Hace tu pedido y lo llevamos a tu casa. Farmacia Moderna. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresora. Los mejores equipos de impresión, servicios de venta o alquiler. Además, insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras. Paraguay 135, teléfono 422-5740. Este sábado 20 de mayo llegan para bailar y bailar la Super Banda Estrella. Trio Alegría. Cristian Leiva. Cuarteto Madrigal. La cantina más económica. Comidas rápidas. Servicio de Remis Propio. Argentino. Siempre pida más. Nuestra programación. Marcelo Longobardi. Jonathan Biale. Babi Echecopar. Cristina Pérez. Nelson Castro. Y muchos más. Rivadavia Paraná. FM 105.3. Todo lo que pasa, todo el día. Somos una provincia que trabaja por el futuro. Cuidando los recursos de todos, ordenamos las cuentas públicas y logramos con obras mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en cada rincón de nuestra provincia. Impulsando el valor de nuestras economías regionales que hoy son protagonistas en el mundo. Priorizando el trabajo, la educación y la salud para generar nuevas oportunidades para crecer. Y acompañando al turismo, la cultura y la innovación porque es crear empleo y desarrollo. Establecimos las bases para transformar Entre Ríos. Hoy, al futuro, lo hacemos con vos. Gobierno de Entre Ríos. Entre Ríos. Muy bien. announcements. Querida. Quintobe. Sweet Ríos. Qué importante. Lo hacemos con vos. Cuarto. Sí, en Patronato tiene que jugar con Santelmo el próximo sábado por la Primera Nacional. Ya nos metemos en modo Copa Libertadores porque la semana que viene nuevamente jugarán el Grela, el equipo rojo y negro. Recibirá nada más ni nada menos que a Olimpia de Paraguay. Un equipo que ganó la Copa en tres oportunidades. Será el miércoles 24 a partir de las 19. ¿Qué hay novedades, Eli? Sí, hay novedades respecto de la venta de entradas porque se anunció que ya está disponible la posibilidad de comprar a través del sistema online que es arroba boletería VIPOK. Allí van a poder encontrar la posibilidad de comprarla online y si no, en forma presencial en la sede del club lunes y martes los socios y no socios de 10 a 19 y el miércoles no habrá venta presencial. Habrá venta online hasta el miércoles a las 17. Hay precios de las entradas. Tiene el siguiente precio. General, socios 3.000 pesos, no socios 4.000. Grela Menores, 1.500 los socios, 2.500 no socio. San Nicolás, preferencial, 4.000 pesos para los socios, 5.000 pesos para los no socios. San Nicolás, damas y jubilados, 3.500 para socios y 4.500 para no socios. San Nicolás Menores, 2.500 pesos para socios, 3.500 para no socios. Platea lateral, este oeste, 7.000 pesos para socios, 8.000 pesos para no socios. Platea central, 9.000 para socios y 10.000 para no socios. Si tenés problemas de humedad, a todo color pinturerías tiene la solución porque son líderes en impermeabilizantes con una línea especial. Se puede encontrar en todas sus sucursales las mejores marcas y precios para solucionar los problemas de humedad. Cuentan con servicio técnico especializado y asesoramiento en obra sin cargo. A todo color pinturerías, pintamos con vos. En A todo color somos líderes en impermeabilizantes. Encontra en nuestras sucursales las mejores marcas y precios para solucionar todos tus problemas de filtraciones. A todo color pintamos con vos. La Renga es una de las bandas de rock más populares de nuestro país. De hecho, estuvo el sábado en los 35 años de divididos y causó furor en el Estadio de Vélez, pero va a tocar en la provincia. En Entre Ríos, en Concordia, va a estar tocando este fin de semana. Ya está todo listo para este recital en el que se espera una asistencia de 35.000 personas. Los organizadores del evento contaron por qué eligieron a Concordia para regresar después de 25 años. La pandemia, y después de haber hecho más de 100 estadios en toda la República Argentina, incluyendo River, Vélez, Huracán y todos los estadios que hay en la Argentina, la Renga decidió volver a las ciudades del interior. Que es una cosa por ahí difícil, con semejante estructura, porque están trabajando en el mismo concierto que ustedes pudieron ver en el Estadio Único de la Plata o el mismo concierto que pudieron ver en cualquiera de los estadios de fútbol que la Renga hizo. No hay un cable de menos ni una luz de menos. Se trae todo. Por eso han visto la cantidad de camiones que sigan a la ciudad. Pero la hermosa anécdota de esto es que cuando yo empecé a trabajar con ellos empecé a recorrer nuestra República Argentina, que es hermosa. Seguramente hubiera conocido Concordia con un destino más de pesca y no venir a vivirlo ahora como un vecino más, porque viene a ser la avanzada, los chicos de Rock and Roll del país, que son nuestros socios, y nosotros hemos estado mucho en la ciudad, hemos empezado a ir solo al hotel sin el GPS, por ejemplo. Pero un día me llama el Gordo Gaby, extasiado, que es el manager de la Renda, después de que hicimos los shows que van a formar parte de una película, que fueron Santa María de Punilla, Salta, el sur de la República Argentina, San Luis y el Estadio Único de la Plata, que los chicos lo recorrieron todo en moto y ahí sacaron un documental mostrando lo que es la Ruta 40, mostrando la infinidad de actividades turísticas que tiene la República Argentina y me llama 12 de la noche. ¿Qué pasa, gordo? Estoy durmiendo. Me dice, te tengo que hablar. Bueno, dale, contame. Venía de vacaciones de Brasil con mi mujer y me habían hablado mucho de la costanera de Concordia. Entonces dije, voy a ir a pasear por la costanera de Concordia, me voy a comer un pescadito y me distraje con un lugar para ser la Renda. En Concordia, le digo. Sí, en Concordia. A mí me quedan 800 kilómetros, yo vi un Córdoba, al Córdoba le queda más cerca. Me dije, vamos a hacerla ahí, que es impresionante. Los chicos de Roca Roca del País se pusieron en contacto con Enrique, supuse que Enrique le iba a decir que no, pero le dijo que sí. Y le dijo, vamos a hacerlo, me parece espectacular. Yo no sé si le contaron la verdad de lo que va a suceder acá, pero seguramente sí. Y Gaby, enamorado de una costanera que tenía mucha promoción de los que hacemos turismo boca a boca, decidió venir acá. En Ciudad del Mueble encontrá todo para tu hogar, en Avenida Almafuerte 1065. Para tu living, este espectacular esquinero Virginia, súper cómodo. Para tu dormitorio, el placar Delos, con tres puertas y espejo incorporado. El sofá Liverpool, de dos cuerpos, ideal para departamentos. Y la base de cama, tables, con mucho espacio de guardado. Puedes llevar todo hasta en 12 cuotas, sin interés. Acercate a Ciudad del Mueble, en Avenida Almafuerte 1065. En el día de hoy fueron inauguradas renovaciones que se hicieron en la estación ferrocarril de Paraná, con la presencia de autoridades nacionales, de trenes nacionales, y también funcionarios a nivel nacional. En ese marco, también se anunció que se va a adjudicar la extensión ante la rama que llega hasta Oro Verde. Esto ha sido, cuando apenas asumimos la responsabilidad en trenes, el pedido de llegar hasta la picada con el tren. Y definitivamente fue importantísimo su colaboración, el aporte que han hecho los intendentes de la traza, para poder haber logrado ese objetivo. Y hoy, inaugurando la puesta en valor de una estación tan importante para la provincia y para la ciudad de Paraná, que tiene que ver con traer esos valores históricos del sistema ferroviario que nosotros estamos reconstruyendo. Además, me anticipa seguramente algunas preguntas. Desde ese primer día, el Beto nos pedía la posibilidad de volver a conectar Oro Verde con Paraná. Y yo desde ese mismo día le dije, estamos trabajando para llegar a la picada, pero no vamos a descansar hasta lograr que ese tren sea posible que una Paraná con Oro Verde. Que vamos a empezar a hacer la inspección de vía correspondiente, que hay un trabajo comprometido también por el municipio para relocalizar las viviendas que están sobre la traza, pero que tenemos una determinante muy importante, que es la adquisición de material rodante. Estamos en este momento con la adjudicación de trenes nuevos para traer de trocha media a la provincia de Entre Ríos y viendo alternativas para que cuanto antes podamos tener esa posibilidad de un medio de transporte, sobre todo para ese pueblo universitario que es la Universidad de Entre Ríos. Los edificios de las estaciones de trenes en el país son edificios conservados, son históricos, ¿tienen alguna particularidad? Bueno, en algunos casos son patrimonio histórico declarado por las provincias, por monumentos históricos de nación, no en todos los casos. Muchísimas estaciones, debido a que hace más de 30, 40 años que no tienen circulación ferroviaria, han tenido la posibilidad de los municipios de conservarlo y eso permitió, en muchos casos, más de 70 localidades que hemos vuelto a llevar el tren en toda la Argentina, tuvo que ver también con el compromiso de muchos intendentes que han conservado ese patrimonio del Estado Nacional y por eso hemos podido volver con el servicio ferroviario. Es un lugar donde van a transitar pasajeros y pasajeras y es el edificio madre de un sistema de estaciones, de 10 estaciones, que se están recuperando en todo este ramal desde Colonia Avellaneda hasta Paraná. Como lo decía hoy el presidente de Trenes Argentinos y el intendente de Paraná que es el que nos ha empujado permanentemente para que podamos llegar a estas obras, concretarlas, definirlas, poner al tren otra vez al servicio de la comunidad, recuperar un servicio que estaba prácticamente abandonado y sobre todo fortalecerlo, ampliarlo, extenderlo como bien se decía hoy. Esta obra tiene que ver con recuperar un patrimonio único de la historia de Paraná que hoy se pone en el presente de Paraná y en el presente de Entre Ríos. Seguimos con más información, nos vamos hasta el Teatro 3 de Febrero, Noche de Danza. Estela, adelante. Exactamente, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, gala de danzas con otros ritmos también y pole dance. ¿Qué quiere decir pole dance? Mariela Suárez, ¿cómo le va? Bueno, 34 años de vigencia del gimnasio Vértigo, merece un felicitadísimo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá. Estamos presentando una gala de danzas, ritmos y pole dance, festejando los 34 años del gimnasio Vértigo. Bueno, pole dance es una disciplina que combina acrobacia, sí, furor en todo el mundo, sí, danza y con múltiples beneficios. Así que están presentando, ¿no es cierto?, a toda la audiencia que se ha hecho presente y familiares de las personas que bailan lo último en materia de danza. Sí, porque tenemos, y de todas las edades, tenemos desde niñitas de dos años, bueno, que hacen ritmos baby, tenemos infantil, zumba, champ, así que tenemos señoras que vienen a bailar también de todas las edades. ¿Y por qué hoy, justamente los 34 años, pero siguen todo el año, los días que ustedes están trabajando? Estamos de lunes a viernes de 7 a 22 horas, en calle Marangunich, 628. ¿Se puede comenzar en esta época del año ya? ¿Introducido el 2023 bastante, mes 5? Todo el año, todo el año están las inscripciones abiertas y siempre estamos renovando y con nuevas disciplinas también. También tenemos pileta, así que hacemos actividades en pileta. ¿Sin límite de edad una señora de más de 60 puede hacer pole dance? Sí, pero no hay límites, no hay límites, es animarse nada más. Así dice Mariela Suárez, es animarse, entonces Sebastián, para, bueno, atreverse a estos ritmos musicales últimos de alta vigencia. Adelante, estamos en el Teatro Municipal 3 de febrero. Adelante Sebastián. Muy bien, gracias equipo. Unas tablas impresionantes. Unas tablas impresionantes. 21 grados, una décima la temperatura en este momento en Paraná. ¿Qué pasará con las condiciones del tiempo? ¿Cuándo llueve? Me preguntan. ¿Y la temperatura no baja? ¿Muy poquito? Las novedades tienen que ver con la lluvia, no tanto con la temperatura. Sí va a haber un leve descenso, pero no serán condiciones invernales como estamos esperando. vos, vos, me quedo con este clima. Bueno, para la época en la que estamos, estamos llegando, estamos llegando casi al 25 de mayo. Después vas a pedir que vuelva el cambio. Vamos a la pausa. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Agua Nuestra El agua segura Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas Única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio y única en el rubro y la región con normas de calidad ISO 9001 Consuma calidad Consuma agua nuestra Ahora, previsora del Paraná te ofrece más tiempo Más beneficios El nuevo plan de beneficios para afiliados Hasta 15% de descuento en electrodomésticos todos los días todo el año con todos los medios de pago 10% de descuento en super y proveedurías y mucho más Más tiempo Más beneficios Asociate al CAE con una promoción muy conveniente Si sos socio y traes un amigo ambos obtienen 30% de descuento mensual y si te adherís al débito automático suman un 15% más de ahorro Vení al CAE El club que querés Comprá más con billetera Entre Ríos Aprovecha un 30% de reintegro en tus compras y ahorrá hasta 5.000 pesos por mes Descarga ya la app en tu teléfono celular y empezá a usarla Con billetera Entre Ríos ahorrar es más fácil Gobierno de Entre Ríos Buenos Aires siempre te espera Farmacia Moderna En la esquina de siempre Peatonal y Alem trae todas las líneas de dermocosmética en el único dermacenter de la ciudad Hace tu pedido y lo llevamos a tu casa Farmacia Moderna Flecha Bus te lleva a los mejores destinos Viajá a Bariloche Buenos Aires Salta Mendoza Formosa Brasil y muchos destinos más Para más información ingresá a flechabus.com.ar Paraná está cambiando Diversificando el perfil productivo Desarrollando la industria y la cultura Transformando la ciudad a través de la obra pública Cuidando la sostenibilidad ambiental Priorizando la inclusión y el diálogo Modernizando la prestación de servicios municipales Construimos juntos la ciudad capital Municipalidad de Paraná Llegó a Paraná el rey del cable Sí Todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance Tenemos el mejor precio en cables Consultanos Mejoramos cualquier presupuesto El rey del cable Avenida Almafuerte 408 Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El Once desde tu celular Descargando la aplicación en tu teléfono o tablet Buscá en la Play Store de tu móvil El Once Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición como si lo vieras en tu TV pero en cualquier parte Además acceso directo a las últimas noticias de El Once.com También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas No te pierdas el TV El Once Estés donde estés Siempre ¿Necesitas efectivo? Te ofrecemos hasta 70.000 pesos en el momento Empleados públicos provinciales y municipales Hace tu trámite por WhatsApp al 343-1564-53237 O acercate a Buenos Aires 230 Paraná Asociación Mutual Hogar Latino Tu respaldo económico En momentos difíciles Lamberti y compañía está cerca de su gente Para particulares Obras sociales Convenios provinciales a jubilados y pensionados Convenios nacionales Fuerza Aérea Gastronómicos UOCRA Lamberti y compañía Echagüe 727 Tenés un evento y no sabés qué ponerte Tu opción hoy en el mercado es Nueve Reinas Alquiler de vestidos Confección propia Talle del 5 al 10 Asesoramiento de imagen Maquillaje López Cordán 488 Paraná Comprá más con Billetera Entre Ríos Aprovecha un 30% de reintegro en tus compras y ahorrá hasta 5.000 pesos por mes Descarga ya la app en tu teléfono celular y empezá a usarla Con Billetera Entre Ríos ahorrar es más fácil Gobierno de Entre Ríos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Una persona robó un celular y quedó registrado por las cámaras de vigilancia Ocurrió en la capital Entre Ríos cuando el delincuente realizaba tareas de jardinería sacaba las ramas del fondo de una casa y se llevó un celular Un vecino escrachó en las redes sociales a un vendedor ambulante que entró a su casa y robó un celular El ladrón oportunista observó que la puerta estaba abierta ingresó sustrajo el celular y se retiró del lugar mientras fumaba un cigarrillo Así se puede observar en las imágenes captadas por la cámara de seguridad de la vivienda ubicada en calle Gobernador Parera y Hernan Darias de la capital Entre Ríos El robo ocurrió este martes por la tarde alrededor de las 18 y el vecino contó las circunstancias del hecho al respecto explicó que la reja y la puerta estaban abiertas porque estaba sacando ramas del fondo El hombre entró a mi casa y robó el celular que estaba arriba de la mesa según relato Información que se puede encontrar en www.11.com y allí también poder ver el video en el momento en el que el sujeto se llevaba el celular ingresando a la vivienda y seguimos compartiendo historias de la ciudad de Victoria en espejo de mi tierra una historia muy particular es uno de los carnavales más populares que tiene la provincia de Entre Ríos Terror do Corso es una de las comparsas más históricas que tiene el carnaval de Victoria y que además es una expresión popular en el que sábado a sábado durante el mes de febrero ganan las calles seguimos recorriendo Victoria con espejos de mi tierra y vale destacar que los carnavales en la ciudad son muy importantes hablemos de Terror do Corso y para eso estamos con Julio Salinas Florencia Martínez y Pablo Arriz Díaz a quienes agradecemos por acercarse para poder hablar de esto que sucede en la ciudad ¿cómo lo explicaría? primer saludo gracias por recibirnos bueno un gusto bueno justamente Terror do Corso mantiene ese espíritu de alegría de fervor que lo vive justamente el pueblo entero de una manera muy particular muy especial también como decía con muchísimo entusiasmo ha sido siempre y cada con el paso del tiempo este entusiasmo se ha ido extendiendo se ha ido aumentando y va de generación en generación Terror do Corso vale decir que arrancó allá por el 1967 y siempre se recuerda a 14 duendes o a 14 iniciadores que empezaron con esta simpática historia entre algunos vale mencionar Eduardo Cabrera Edgardo Vera Orlando Vera Pitoco Acuña Tucho Ruiz Día Cachicha Saureta algunos de los personajes emblemáticos que entre otros ¿no? que siempre se lo recuerda cada vez que llega esta fecha y cada vez que nos ponemos a charlar de la historia y a comentar y a transmitirnos información de hecho hay mucho material escrito videos y bueno fotográfico de lo que ha sido la evolución de terror y el carnaval de Victoria es la esencia de terror es esa es la unión de algo inexplicable imaginate vos una convocatoria de gente que el único requisito que tiene es que tengas algún tipo de disfraz que tengas algún instrumento y que tengas mucha voluntad de ir a celebrar entonces no hay se borran las diferencias sociales cualquier diferencia ideológica y se convive en un ánimo de fiesta toda la celebración del carnaval digamos es como volver a encontrar el espíritu popular de aquellos primeros carnavales y si bien no es una declaración de rebeldía resulta en una declaración de rebeldía en la acción digamos en contraparte de lo que siempre se está buscando sobre todo que va sucediendo en todos los carnavales de la provincia que hay una búsqueda sobre un carnaval más comercial y más parecido más unificado en la forma creo que lo que destaca a los carnavales de victoria es este error justamente por lo diferente a absolutamente cualquier otro tipo de carnaval vengan a conocer vengan a participar y a sumarse a una masa de gente que lo vive de manera diferente disfruta en tu provincia del relax el descanso y el bienestar que necesitas Entre Ríos hace bien gobierno de Entre Ríos Títulos Aumento Petroleras subieron los precios de los combustibles a partir de las 8 el aumento del precio de esos combustibles en un 4% promedio del país por tipo y grado de combustible por su parte Shell también actualizó sus precios La parroquia La Piedad comenzó con la utilización del inmueble restituido tras el fallo judicial lo que hizo la jueza que devuelve la tenencia no la propiedad es constatar la realidad que incluso se ha pretendido negar dijo el párroco a el once sigue pendiente la cuestión en la nulidad de la venta todo listo para el recital esperan que 35 mil personas vean a La Renga en Concordia el productor el productor José Palazzo brindó detalles de la historia y el porqué La Renga decidió regresar a hacer un recital en Concordia después de 25 años todos los detalles logísticos y organizativos y las imágenes del predio un sujeto un sujeto robó un celular de una casa cuando un vecino sacaba las ramas del fondo la reja y la puerta estaban abiertas porque yo estaba sacando ramas del fondo de mi casa el hombre entró a mi casa y robó un celular que estaba arriba de la mesa con todo el vecino afectado anfiteatro festejo de los Juegos Universitarios Argentinos con diferentes expresiones artísticas se lleva adelante el cierre anticipado en lo deportivo mañana serán las finales en las diferentes disciplinas el evento se enmarca en las actividades por los 50 años de la Universidad Nacional de Entre Ríos En Farmacia Amas vas a encontrar una gran variedad de productos en dermocosmética también en regalería y medicamentos te puedes acercar y allí vas a encontrar beneficios como por ejemplo podés acceder con la tarjeta de Amas a descuentos de lunes a jueves un 5% de descuento en perfumería de jueves a lunes vas a encontrar productos como estos con un 10% de descuento con todos los medios de pagos Amas te espera en Urquiza y Ameguino hace tu pedido por Whatsapp al 343-5254-752 aceptan obras sociales y prepagas pasá por el local y llená el cupón para participar del sorteo de un set de perfume desodorante y estuche Kevin para el Día del Padre y aprovecha también los productos que están con el 10% de descuento de jueves a lunes cremas para peinar y tratamientos para el cabello no te lo pierdas y vamos a conocer ahora el resultado nocturno de la Tómbola Provincial nos vamos hasta la sala de sorteos allí tenemos un equipo trabajando como todas las noches desde la sede del IAFAS Tiago Romero ¿cuáles son los 20 de Pizarra? Así es muy buenas noches en la sala de sorteo del IAFAS nos encontramos vamos a conocer el resultado de la tómbola nocturna de la Lotería de Entre Ríos estamos con la escribana Roxana Langui muy buenas noches escribana ¿nos puede confirmar el primer lugar de ubicación? Hola Tiago muy buenas noches muy buenas noches para todos confirmo que el primer premio de la tómbola nocturna corresponde al número siete mil ochocientos cincuenta y cuatro siete ocho cinco cuatro muy buenas noches y hasta un próximo sorteo muchas gracias muchísimas gracias escribana continuamos con los 20 de Pizarra segundo premio cero ochocientos cincuenta y seis tercero seis mil nueve cuarto lugar dos mil ochocientos sesenta y tres quinto cero ciento noventa y siete sexto ocho mil trescientos tres séptimo dos mil cuarenta y siete octavo nueve mil doscientos cincuenta y uno noveno ocho mil seiscientos dieciocho décimo lugar de ubicación para el cinco mil novecientos treinta y nueve décimo primero cinco mil quinientos ochenta y ocho décimo segundo seis mil quinientos treinta y seis décimo tercero seis mil setecientos setenta y cuatro décimo cuarto siete mil novecientos noventa y ocho décimo quinto ocho mil ochocientos diecisiete décimo sexto cuatro mil quinientos veinte décimo séptimo nueve mil setecientos setenta y cuatro décimo octavo nueve mil trescientos veinticinco décimo noveno siete mil ciento veinticinco vigésimo y último lugar de ubicación para el 5.600. Volvemos a repetir, primer lugar de ubicación en la tómbola nocturna de la Lotería de Entre Ríos corresponde al 7.854. 7.8.5.4. Casinos de Entre Ríos. Y a Paz. 20 grados 5 décimas la temperatura en este momento en la ciudad de Paraná. Mucha gente se pregunta, ¿cuándo llueve? Porque hoy, por ejemplo, estuvo algo nublado, el cielo alce a la tarde, daba la sensación de que iba a llover, pero sin embargo no se registraron precipitaciones, al menos aquí en la capital entrerriana. Jueves, inestabilidad débil en el sudoeste de la provincia de Entre Ríos. Mañana jueves. Mañana jueves. Viernes, lluvias dispersas y tormentas aisladas en toda la provincia. O sea, la jornada con más probabilidad de lluvias ¿Será la del viernes? Será la del viernes en la provincia de Entre Ríos. El sábado estará inestable, sobre todo en el norte, en Trerriano, pero mejorando en el centro y el sur de la provincia. Y el domingo hay muy baja probabilidad de inestabilidad. Ya te diría que sería una jornada sin lluvias, bastante nublada. ¿Cuál sería la jornada más fría? La del sábado. Porque se esperan temperaturas que no van a superar los 20 grados el día sábado. Pero no vamos a tener una baja sustancial en los valores térmicos en los próximos días. Muy bien, con imágenes de la ciudad de Paraná hacemos una nueva pausa en esta edición de Noticias. ¡Gracias! 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 Buenos Aires siempre te espera Hace vibrar tus sentidos Y viví tus espacios con la mejor calidad Luxury Muebles Tendencias y funcionalidad en muebles a tu medida Luxury Muebles Hernandarias 2244 Paraná Crecer con vos siempre En Entre Ríos sumamos educación Sumamos futuro Con edificios nuevos, ampliaciones y obras en escuelas de toda la provincia Y con becas brindamos más oportunidades a nuestros estudiantes Porque nuestro compromiso es garantizar más y mejor aprendizaje Hoy todas las escuelas públicas primarias tienen jornada extendida Y entregamos miles de netbooks para garantizar inclusión digital a nuestros estudiantes Con educación de calidad hacemos el futuro de nuestros gurises Gobierno de Entre Ríos Suavidad Plus Fábrica de goma espuma Colchones, somiers y almohadas En todas las medidas y densidades También medidas especiales Venta de blocs de goma espuma o cortes a medida Únicos en la zona con el mejor precio de plaza Venta mayorista y minorista Envíos a todo el país Suavidad Plus Roque Science 4825 Parque Industrial Gualeguaychú 473 Paraná Frío Litoral Venta de repuestos de lavarropas, heladeras, microondas Aire acondicionado para el automotor Encontranos en Ayacucho 606, esquina Martín Zapata, Paraná Los Tipitos en Paraná Presentando su nuevo disco Días por venir Y sus grandes éxitos Domingo 14 de mayo, 21 horas En el Teatro 3 de Febrero Entradas disponibles en Passline. Disfruta en tu provincia Del relax, el descanso Y el bienestar que necesitas Entre Ríos hace bien Gobierno de Entre Ríos Escapes 23 Caños de escape originales y deportivos Venta y colocación Curvado de caños Caños flexibles y mallados Colas cromadas Múltiples y equipos especiales Escapes 23 Churrarín 23 Paraná Librería Técnica El profesional Taller gráfico Impresión Láser Color Copias de planos Librería comercial Trabajamos con tecnología De impresión gráfica digital De última generación Trae tu idea Hacemos tu mejor diseño Atención personalizada Horario corrido Te esperamos En nuestra esquina tradicional Alem Y 9 de julio Amelie Perfumería Fragancias nacionales e importadas Tus productos Natura en stock Con entrega inmediata Lucy Anderson Productos hipoalergénicos y veganos Entra a nuestra tienda online www.amelieperfumería.com.ar Avenida de las Américas 2592 Ahora podés seguir las noticias Y toda la programación de El Once Desde tu celular Descargando la aplicación En tu teléfono o tablet Busca en la Play Store De tu móvil El Once Instala y disfruta Toda la programación en vivo En alta definición Como si lo vieras en tu TV Pero en cualquier parte Además Acceso directo A las últimas noticias De el Once.com También podrás compartir Estas con tus contactos Y redes sociales preferidas No te pierdas De ver el Once Estés donde estés Siempre en el día Paraná está cambiando Diversificando el perfil productivo Desarrollando la industria Y la cultura Transformando la ciudad A través de la obra pública Cuidando la sostenibilidad ambiental Priorizando la inclusión Y el diálogo Modernizando la prestación De servicios municipales Construimos juntos La ciudad capital Municipalidad de Paraná Nueve lunas San Martín 1115 Vení Te esperamos Con la mejor opción Para abrigar A los más pequeños De la familia Tenemos indumentaria Colegial Camperas inflables Jeans super cancheros También podés armar El ajuar Para tu bebé Super variado El footgolf Es una actividad Que ha crecido En los últimos años En la provincia De Entre Ríos Y hay muy buenos representantes Es así Estela Adelante Muchísimas gracias Atención Con esta noticia Del ámbito deportivo internacional Se viene la cuarta edición Del mundial De footgolf En Orlando Y nos va a precisar Justamente Oscar Hunt La fecha 27 de mayo Al 6 de junio Es así Buenas noches Sí, bueno Buenas noches A vos y a toda la audiencia Sí Se va a estar Disputando A partir del 27 de mayo Al 6 de junio La cuarta edición De la copa mundial De footgolf En el cual Vamos a tener la suerte De participar Junto a otros compañeros De acá de Paraná Mil jugadores En total 40 países Que intervienen Sí, exactamente Va a haber Mil jugadores De 40 naciones Y se va a diputar En la modalidad Individual Y por equipos También por selecciones Así que Este Creo que va a ser Una gran experiencia En el caso Nuestro Va a ser El primer mundial Que disputamos Así que bueno Lo estamos esperando Con mucho entusiasmo Oscar, ¿cómo hiciste Para poder llegar A integrar El seleccionado argentino? Bueno El año pasado Tuve una Varias participaciones Internacionales Jugué en México En Uruguay En Chile Y logré Clasificar Tercero En La categoría En Sudamérica Que me permitió Clasificar directamente Al mundial Y bueno Con esos logros Y esos resultados Tuve una buena Actuación En el Major Que se hizo En Buenos Aires Ganando mi categoría Entonces bueno Esos resultados Ese desempeño Me permitió Que me convocaran A la selección Así que ¿Cuántos integrantes La selección argentina? Somos 10 10 jugadores En seniors De los cuales Dos somos De acá de Paraná Así que ¿El otro quién es? Gustavo Garcilas Así que Es un orgullo Representar a la Argentina Además de jugar En individual Felicitaciones Todo el éxito Muchas gracias Y suerte Para usted también Muy bien Se viene entonces La cuarta edición Del mundial de footgolf En Orlando Con la asistencia Y participación De dos paranaenses Adelante Muchas gracias Estela Hasta luego En los momentos Más difíciles Cepri Cepelios Te brinda Tranquilidad Y contención Con un servicio De guardia Las 24 horas Es un equipo Preparado Para acompañar Desde el respeto Y la profesionalidad Cepelios Religiosos Y civiles Servicio de guardia Las 24 horas Llamando al 343-6239-240 Planes previsionales Individuales Y familiares Y mayores de 60 años Cepri Cepelios Honramos vida La ciudad de Paraná La ciudad de Paraná Cuenta con una escuela De canotaje Que hoy está cumpliendo 36 años Ubicada en el puerto De la capital Entre Riana Siempre con sus puertas Abiertas Hoy celebró Y hizo un repaso Acerca de sus actividades Exactamente Bueno Hoy la escuela De canotaje Cumple 36 años De su existencia Y de seguir Ayudando a los chicos A que comiencen La parte acuática Digamos Que empiecen a remar Y todo eso Es una forma De que Insertar Los chicos Digamos En la parte De remo ¿Con qué cuenta Hoy la escuela Y qué servicios Brinda? Bueno La escuela Ha crecido En estos 36 años Yo hace 20 que estoy Y también quería Agradecerle A la gente Que los precursores Los que comenzaron La escuela Seguimos manteniendo La idea De mantener La escuela Para que La gente Que no tiene acceso Al río Pueda tenerlo Es un deporte barato Y la escuela Cuenta con embarcaciones Muchas Todo lo que es La parcesorio Digamos Toda la parte Y los instructores Que son los importantes Que es la parte Digamos Que dan los cursos Ellos Han nacido Acá en la escuela Y bueno Y ahora Son Los que hacen El curso Imagino Que son muchos Los desafíos También Sí A través De los años La última El tema De la sequía Que tuvimos El tema De la pandemia Este Bueno Y ahora Estamos reforzando De nuevo Y volver A ser Lo que Éramos antes 11 minutos Faltan para llegar A las 10 de la noche ¿Hacemos la última pausa? Ya venimos La segunda Ella es La segunda Lilia Día Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El Once Desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet Busca en la Play Store de tu móvil, El Once Instalign, disfruta toda la programación en vivo en alta definición Como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte Además, acceso directo a las últimas noticias de El Once.com También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas No te pierdas de ver El Once, estés donde estés, siempre Otoño imperdible en Balbi, Santa Fe y Paraná Campera Nylon Bautique, 15.500 pesos Camisa Villela Polo Club, 8.900 pesos Pullover tejido varios diseños, 6.400 pesos Estas y muchas ofertas más en 3 cuotas sin interés Balbi, siempre le da más Buenos Aires, siempre te espera En Bea le buscamos la vuelta para que ahorre siempre Del lunes al jueves, cuarto trasero de pollo fresco El Kilo, 449 pesos Además, roast beef, churrasco o trozo de novillito El Kilo, 1.399 pesos Encontralo en Bea y en Bea.com.ar Cuando te despertás, ¿te duele la columna y el cuello? Es hora de cambiar tu colchón Ahora en Colchonería Ramírez tenés la más amplia gama de colchones Somos distribuidores de colchones Canon, Deseo, Gani También encontrás sábanas arcoiris, Canon y variedad de almohadas Colchonería Ramírez, en Avenida Ramírez, Casino Goya Escuchar que te dicen, ojalá nunca cambies, está bueno Pero escuchar, ojalá nunca dejes de cambiar, es mucho mejor Porque la vida se trata de cambiar Aunque sea un pequeño cambio, va a terminar siendo un gran cambio Cambiar de pensamiento es abrirse en nuevas posibilidades Cambiar la forma de trabajar es disfrutar más los momentos Cambiar la forma de comer es salud Ojalá nunca dejes de cambiar Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar Sabiendo que estamos acá, cuidándote siempre Avalian, con vos, en cada pequeño gran cambio Estamos abriendo caminos, con una visión estratégica Aportando agilidad, seguridad y ampliando servicios Una obra que prioriza a los vecinos, su tiempo Y que mejora la integración del sur de la ciudad Una ciudad conectada, que crece y se transforma Municipalidad de Paraná En PlastiLux puedes encontrar todo para la instalación y conexión de gas domiciliaria En fusión gas y epoxi Además contamos con todos los accesorios para su instalación Los muebles de Mafalda Muebles para toda la casa Todas las tarjetas de crédito Importantes descuentos por pago en efectivo Los muebles de Mafalda Calidad y buena atención Los muebles de Mafalda ¿Necesitas ayuda? Tarot, unión de parejas, destraves, cura de casas y de campos Angeología, holística en general Marta Martínez Ferreira Yo te puedo ayudar Consulta En Entre Ríos vivimos nuestra historia Porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestro patrimonio Y los convertimos en lugares de encuentros para el turismo El deporte, la educación y la cultura Hacemos juntos un futuro con historia e identidad Gobierno de Entre Ríos Y hay buenas novedades para la Escuela Nazareno Así es, se trata de la Escuela de los Nazarenos de Barrio San Martín Porque está avanzando la construcción del Salón de Usos Múltiples Esta semana llegaron las chapas para los techos Re contentos Porque bueno, en un primer momento se pudo hacer la plataforma del salón Y bueno, ahora con los fondos que se han recibido Se pudo comprar el material para techar Básicamente llegaron unas chapas Chapas, exactamente Así que bueno, contentos porque el sueño sigue Y avanzamos en el proyecto Me decías, la idea de este espacio que quieren construir Tiene que ver con necesidades de la comunidad Y por otra parte, seguir ampliando este proyecto tan interesante Que está relacionado con la formación Exactamente El Salón de Usos Múltiples es eso, como el nombre lo dice Así bien también para poder el barrio pueda ocuparlo Y poder ampliar la escuela Que no podemos sumar perfiles Porque el espacio físico edilicio no nos permite Así que bueno, estamos recontentos Y bueno, ahí podemos seguir ampliando Tenemos en el día de hoy taller de panadería, de peluquería Y lo que es alfabetización de primaria La idea es poder seguir sumando perfiles Brindándole esto al barrio que tanto lo necesita Destacando que hay un trabajo de mucho tiempo Que va tomando forma, esto es lo más interesante Así es, un relevamiento que venimos haciendo hace ya años en este barrio Otra de las necesidades grandes que nos convoca Y como decía Brenda Atendiendo la necesidad de que no disponemos de lugar físico Queremos ampliar nuestro perfil A sumar el taller de electricidad Que bien saben, es muy necesario en este barrio Ya que durante el invierno se producen La mayoría de los incendios Producto de las malas conexiones Que realizan cada una de las personas Dentro de sus casas, digamos Por el simple hecho de no saberlo Entonces queremos ampliar esta oferta académica Para que todo el barrio Y personas también de alrededores puedan sumarse Y poder sumar conocimientos para la construcción de su vivienda Mientras tanto aquí funciona la actividad a pleno De los talleres que están ya activos Exactamente, todos los años venimos renovando Lo que es taller de panadería y peluquería Ya que tiene el transcurso de un año el curso Y alfabetización, sí, cumple de tres años Josefa, ¿qué están haciendo? Ahora estamos haciendo torta negra Biscochito, malteada y pataflora ¿Vos sos alumna acá del taller? Sí ¿Cuándo arrancaste? ¿Hace mucho? Hace como dos meses, tres y voy a la escuela también Así que venís mucho acá a la escuela Sí ¿Qué te gusta? ¿Por qué te anotaste? Y porque es una de entrada más económica para casa Porque yo trabajo en casa y vendo tal Bien, así que ¿qué haces ahora? ¿Torta negra? ¿Cómo oye? ¿Qué más? En casa hago de todo Torta negra, bizcocho, malteada, media luna Bien, así que venís, aprendés y genera una salida de labor Sí Muy bien ¿Qué tal tus compañeros y compañeras? No, muy buenos todos los chicos ¿Qué es lo que mejor te sale? Y a mí me salen más los bizcochitos y las tortas negras Lo que más, las pataflora que es más o menos que recién Medio complicada Sí, medio complicado Más para los saladitos Sí, sí Bueno, ¿te gusta venir a la escuela? Sí, vengo a la escuela y vengo también acá Así que vengo a la escuela y hago el taller de panería acá ¿Estás pasando acá? ¿De todo? Bueno, de todo, gracias a Dios Hermoso, acá estamos aprendiendo el oficio de peluquería En estos momentos estamos en cortes, iluminación y tintura Por allá, Néstor Gente de todas las edades viene a aprender De todas las edades, sí A partir de los 16 años en adelante Como ves, somos todas alumnas jóvenes Como todo ¿Qué le estás haciendo en la cabeza a esta señora? Corte, le estoy haciendo en corte ¿Ella te dijo qué quería o están aprendiendo algo en particular? No, le pregunté primero cómo quería y me dijo que el mismo corte que tenía ella La achicamos un poquito y quedó Encontraron y secuestraron el tercer auto que participó de un triple choque en Avenida Almafuerte Hace semanas atrás Ocurrió el 8 de mayo En el accidente resultaron con heridas graves una mujer y su hijo Este auto que fue secuestrado había huido de la escena Sí, en el día de la víspera con autorización del jugador de intrusión número 7 A cargo de la doctora Bacaluso Se procedió al secuestro de un vehículo De color blanco, no puedo dar mayor precisione En la localidad vecina de Polueña, Avellaneda Este es el auto blanco que se estaba buscando Que en su momento también los testigos se habían mencionado, ¿no? Este es un vehículo que se estaba buscando Pero por las pericias que se hicieron en el lugar Nosotros nos ajustamos a derecho De acuerdo a los informes que hizo el perito accidentólogo Y trabajando con la Cámara de Seguridad de Video Vigilancia en el lugar ¿Su comisario de qué vehículo se trata? ¿Se puede decir esto? No, no Eso, la marca y el modelo no lo podemos decir por el momento Porque estamos en secreto de sumario La causa se está en pleno trámite Lo que sí, efectivamente estamos hablando del vehículo en cuestión El tercer vehículo en cuestión que se estaba buscando Su comisario, ¿qué pasó después del accidente? Se mencionaba que, bueno, se había cambiado de conductor a unos metros del lugar ¿Esto está confirmado? ¿Qué novedades nos puede dar? Esa carga probatoria la tiene el juez de instrucción El fiscal que lleva la causa Ese dato preciso yo no se lo puedo dar por el momento Entienda la situación y la gravedad del accidente Pero sí, se estaría hablando de una versión Pero bueno, las versiones habría que plasmagan en los actuados Y el que tiene la facultad de ir a autorizaciones Y el jugado por el momento Nosotros podemos confirmar que sí Estamos en presencia del tercer auto en cuestión Claro, ¿y cómo fue el procedimiento para secuestrar el rodado? El procedimiento se solicitó todo un orden de allanamiento Solicitando el secuestro del rodado Y en cuenta que estaba individualizado con el titular del auto Y de acuerdo a los registros fílmicos Por eso es que se da con el auto en cuestión ¿El propietario no puso resistencia? ¿Quedó vinculado a la causa? ¿Cómo es esto? No, no, en ningún momento El propietario se ajustó a Derecho Colaboró en todo momento Quedará así, suprentada la causa Y veremos la... Ahora todo depende de la pericia accidentológica Que va a continuar Que va a continuar teniendo en cuenta que el rodado Se encuentra en una de las dependencias del Estado A los fines de finalizar con el peritaje Un minuto ya pasa de la hora 22 en la República Argentina 20 grados 5 décimas la temperatura en este momento En la capital entrerriana ¿Qué es lo que se está pronosticando para mañana? La mañana jueves en Paraná Mínima de 14 Mínima de 16, mejor dicho Y máxima de 24 grados Con cielo que se presentaría parcialmente nublado Atención que durante la madrugada Habría presencia de neblina Reduciendo la visibilidad Hacia la tarde-noche Puede que se den algunas lluvias Es baja la probabilidad Según lo que está indicando el Servicio Meteorológico Nacional Recién el viernes Las chances aumentan Las chances de inestabilidad Aumentan en la capital entrerriana Mínima de 16, máxima de 21 grados Pone un freno también En las temperaturas máximas Con lluvias aisladas Tormentas aisladas Durante el transcurso de la jornada del viernes Sábado Mejorando Con cielo mayormente nublado Temperaturas entre 11 y 19 Según el Servicio Meteorológico Nacional Y el domingo mínima de 9, máxima de 22 grados Ya con una jornada Con un poquito más de presencia del sol Y sin pronóstico de lluvias Muy bien, hemos llegado al final de esta edición informativa Como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado Que tengan buenas noches Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!